Pásame el video, yo le voy a dar un alto con un análisis, porque es que lo que pasa es que tu build como tira frasco, el daño está en cuántas veces tira el frasco, porque cada frasco pues tiene su... No, el mío, para borrar los bots es un momentito, claro, tengo que mantener, tengo que estar pendiente, pero de la vida mía, no de la vida del bot, porque el bot lo borro rapidito. Es que justamente tienes que recobrar el frasco, pero lo que pasa es que tú tienes que tener, creo que es la tercera, hasta la tercera ascendencia para desbloquear una... Hay como una habilidad en el árbol que tú tienes ahí en la ascendencia, que te ayuda a recobrar frascos al toque. Exacto. Claro, por eso vamos de una vez al... vamos a ir al lab para que... Hacer las ascensiones. Sí, sí, claro, claro, de repente, eso es lo que te... ¿Eso es lo que me tiene que estar jodido? Claro, claro, sí, sí. Tengo uno en el árbol, tengo uno en el árbol que me ayuda a recuperar el frasco, pero está a tres segundos y a veces recupera y ya se recupera un cuarto. Claro, claro, eso es tres segundos, pero lo que pasa es que en la opción de la ascendencia creo que es constante. Entonces de esa manera no te vas a morir. Por eso, de una vez desocúpate y vamos de una vez. Claro, claro. Pero 34... Claro, ya con eso me imagino que ya se te va a arreglar la vida en el juego. A ver, 34, vamos a buscar acá. Cada chance to poison mínimo 34, 34. A ver. Ya. Chance to poison 35. Y usted dice Fire, Penet, Iron, Will. Tiene Decay. A ver, Decay. A ver, Decay. Pero que es Decay, un subcar de Decay. Yo creo que estoy viendo que este coño... Decay, Decay. Entre hace 25% de maná reservación. Yo lo que veo es que te he cometido algunos esquiles que ya ni siquiera existen aquí. Ah, sí, hay cosas que ya cada temporada pues varían. Así es el chiste. A ver, ¿cuánto costo está? A ver... Sí, señor. Aquí... Me ha pasado dos veces en este árbol. En este árbol de este tipo. Coño, Natalia. ¿Pero primero? Me pasa, me ha pasado, me pasó en una de las pociones que dice, aquí dice, increarse a la poción de duración 20%, ¿verdad? Ajá. Y allá el lugar, y no aparece con ningún lado la cuestión de increarse a la posición del 20%. Ya... Ya, me avisas Armi, ¿ya? Que te... para ir al lab... Algo me dice que cuando terminemos el lab, la vía se te va a arreglar. Vamos, dame un chance, déjame llegar al... Pues terminar de descubrir el mapa para conseguir el... ¿El TP? Mira, fíjate, me volé... Sí, me volé un TP ahorita ya. Entonces necesito sí o sí asegurar este TP. Ah, pero dime cuál, pues. Si no yo, al toque, nomás te paso el TP más fácil, así. Ah, bueno. Claro, es más práctico, más práctico. Hay que, hay que... Espérate, claro, 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 a ver, levantarme... Ya, ya, dime qué TP necesitas. En el acto 6. Acto 6, del 2, el 6, ya, ¿cuál quieres? Ya, en el acto 6, dame un segundo, estoy en... De... De Rewire. ¿En el acto 6? A ver. De Riverwise. Se llama. Riverwise, a ver, Riverwise, Riverwise. Exactamente. Pero ese, ¿dónde está? Arriba, arriba. Ya, ese quieres. Ahí estoy. Ya, ese quiere, ahí voy. Ya, a ver... Ahí me te peo a ti, ¿cierto? Claro. Ven, ven, ven. Ven. Ah, ese que... Me dice que estoy en el mismo área, no lo puedo te pear. Ah, ya te veo. O te pongo... ¿Dónde vas a ver? Ven, 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 pa' acá. Ya te vi, ya estás ahí arriba. Ven, 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 ven. Ven, pa' acá abajo está. Toma, toma. Pa' acá abajo es. Eh... Te vas a comer, pues, andá. Te estás haciendo... El mapa anterior me lo pongo ahí. Pero estás que estás por otro lado. El tepe está acá. Ahí está, ven, ven, ven. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahí está. Mira, el tepe está acá. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Y ahora, ¿cuál otro es? El de arriba. El de arriba, ahí, el de arriba te paso. Es el... Tenemos que ir a hacer la parte de arriba. El sábado, no sé qué, miércoles, de ahí. Ahí, ven. Sí, el de ahí, ven. De ahí, ven. Ya. Sí, por lo menos aquí la... La misión de aquí no le... No, era el de arriba. En realidad, el de arriba. ¿Cuál? El de arriba. El de arriba. Ah, el Western, puede ser, a ver, este de acá. Super Mister, una larga siguiente. Sí, sí, era una pasiva, acá hay. Ya, Western Union, ya ahí, ahí está, acá. A ver, ven. Ese. A ver, fíjate. Déjame ver. Ese. A ver. No, hombre, el de arriba. El de arriba. Ah, no, ese de arriba no tiene tepe. El de arriba. Ese, no, no tiene tepe. Vamos para allá y ahí vamos para arriba. Hay que matar a un bicho. Ya, entonces... Va, va, va. Ven, ven. ¿Dónde fuiste? Donde de ahí, pues, la pasiva es acá, ven. Es acá arriba, ven, ven, ven. Sí, por eso tengo que levantar la... Acá es la pasiva. El mundo acueste de aquí, de arriba. Ya, se acabó, ya no hay nada. ¿Cómo te volaste ahí? Ah, que tenéis salto. No, claro, pero... ¿No tienes el de Flamidash? ¿El Flamidash? Claro, ven. Sí. Ya ves, un poco jodido. ¿Puedo dejar el de Flamidash? Claro, se puede. Con eso, con eso me salté. A ver, ¿te es por acá? A ver, de eso es por acá. ¿Qué grande es de arriba? Ah, una... Una de árbol. No me interesa, no, porque ya... ¿Será por acá? No, no es por acá, por el otro lado. No, no, es por el otro... Es por el otro lado, ¿ya por abajo? Sí, por abajo, es por abajo. Sí, por abajo. Por acá abajo, ¿eh? ¿Cómo Flamidash? No, a ver. Una cartita. A ver, por acá es, a ver, pim, pim. Ahí está, acá es. Voy. Acá es, ok. Ya. Aquí, ¿qué buscar el huevo? Sí. Un cucaracón. Eh, no, 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 no. Ahí está. El martes, jueves y domingo. Vamos a ver. Mira, hay un alter hecho. ¿Dónde es el bicho? No, no, entonces no es acá. No, no, no es por acá. Por acá es. Por acá tiene que ser. Ahí está. Acá es, acá es. No dice nada. Ahí está. Vamos a matar el bicho. La araña, ¿no? Sí, la araña. Sí, es un cucarachón. Es la araña. Ahora sí, vamos a matar. Ahí está. Anda, anda. Ahí está, se murió. Ya, se murió. Y ahora sí. Sí. Ahora hablo con este otro pendejo. Yo no sé si sea principal. No, ese es principal, pero esa te da pasiva. Esa te da pasiva esta arma. A ver, vamos de una vez. Ya. Voy ya. Listo. Estoy transportándome en la ciudad. Ya. 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 Hay, pero sentate derecha. No puede. Ahí te te peas, no más. Sí, ve. Un segundito que estoy recogiendo los libros aquí para que no... Acabo de recoger dos libros y esos son dos puntos que me van ahí. Ajá. No, esa vila es buena. Lo que... Lo que te falta es como te he escrito la ascendencia. Yo le he probado. Sí, la voy a ponerse. Me acuerdo. Yo le he probado eso pero con... Fue con un ocultista, creo. Ah! Con un ocultista lo hice. Ah, ok. Pero le hice uff hace... No con la arquera. No, 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 le hice pero hace... Hace cinco días atrás. Activa, activa lo que te falta. Ah, no me deja. ¿Cómo no te va a dejar? Dice nivel 55 y nivel 68. ¿Ah, sí? ¿Para hacer eso? Sí. A ver, yo estoy en el nivel 55. Ya, pero activalo. Ah, pero aquí viene el problema. No he ido a las áreas. Que mierda. No sé dónde quedan las áreas. Eso es lo que me parece. Pero tienes que... ¿Sabes dónde te fijas? Acá afuera. Son tres áreas las que tengo que hacer. ¿A dónde las puedo ver? Ya, mira. A ver, lo puedo ver. Mira, ve acá el campamento. Ya. Y acá parte, mira. Mira, mira. Acá arriba creo que te dice. A ver, espérate. Subes acá, donde dice de la prueba. Acá. Y acá creo que te dice. Acá. No sé si te aparece. Pucha, no. Ah, no, 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 no. Espérate, espérate. ¿Sabes dónde te dice? No, porque este es para la primera. Ese es para la primera. Espérate. ¿Sabes dónde te dice? Ya. Tú estás... En la U, ¿no? ¿Qué te falta? Level 50. Ah, te falta, ya. Tienes que ir a... No, no. Ya tengo el nivel 55. Me faltan son dos. Por eso. Por eso tienes que ir a Lower Prison. De ahí tienes que ir a la cripta. Lower Prison. Sí. En la prisión. Ajá, en la prisión. Acto 5, dices tú. No, acto 6, acto 6. Acto 6, tienes que ir a la prisión. Y después en el acto... Acto 7. Ah, pero no, no he llegado para allá todavía. La cripta. Ah, entonces te falta. Llega para allá todavía, no he para allá todavía. Sí. Me falta todavía. Tienes que hacer ya... No, pero apenas lo tenga, apenas lo tenga y te... Ya. Por ejemplo, el otro dice en el acto 2. Claro. No, pero ya... Ya el del primero ya lo hice, ya. Entonces te falta la cripta. Dice acto 7, dice. Sí, me faltan dos... Sí, son dos. Dos entradas, por decirlo. Sí, sí, sí. Exactamente. Ah, y ahí lo haces, sí. Ahí me dices. Yo te ayudo el toque cerro. Sí, sí. Ya me voy haciendo esto. Sí, vos anda avanzando con tus cosas. Ah, si te falta 6L me dices, ¿eh? Yo tengo pechera 6L. Ahí te regalo una. Sí, necesito 6L. Pero qué... 5 verdes y un azul. A ver. 5 verdes y un azul. A ver, vamos a buscar. Son destreza, en realidad. Ya, ya, pero yo por acá tengo. A ver. De destreza. De destreza. A ver. A ver. Sabe rico. La cita se le echa a la paja. Mmm. ¿Para saber rico? Sí, lo que llamas a comer en el panquecho. ¿De acuerdo? 5 verdes y un azul, ¿no? Sí, 5 verdes y un azul. Mmm, ya, a ver. Incluso de... Me piden como... A ver, ya te digo cuántas son. Las... 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 Pues, las will no. Las will que me piden... En realidad son... Una, dos... Voy a salir cara a esta cuestión. Una, dos, tres... Las cuatro... Las cuatro... Ahí está, listo. Sí. Ya ya tengo cinco de más. Las cuatro pasivas... Las cuatro pasivas no, en realidad. Las cuatro... Support... Que tengo, me las piden... Para aumentar el daño y todo eso en Awakening. Ah, no, eso es más adelante, pues. Primero ve... Primero veinte, veinte. Claro, primero es veinte, veinte. Awakening todavía, eso que se para más adelante. Más adelante es eso. Primero es la ropa, que tengo pura ropa. Que no me da resistencia ni nada de eso. Ya, a ver. A ver, te voy a... Me voy a ir acomodando los anillos y todo eso para poder acomodar la resistencia. A ver... Y todavía así tengo resistencia de fuego al 37% ni siquiera. A ver, veamos si te voy a craftear un pecho, ya, con video y resistencia. Con video y resistencia. Claro, bueno. Así tiene que ser. No, me necesito más que todo resistencia al fuego, ¿no? Bueno, eso ya... Con resistencia al chavo o en la cuestión, ¿cómo sería la verdad? Eso ya se ve después. Bueno, ya te hice una, ya. Pero una así más o menos con lo que más o menos tengo acá. Ahí te lo pasas, ya. Ahí ya lo acomodas, ahí. ¿Qué hago? Consulta, ¿qué hago con un montón de joyas, de gemas que he conseguido? ¿Las votos? Si tienen calidad, si tienen calidad, las vendes varias y te da un gemcuta. No me sirve el pecho todavía. Claro, ajá. Con más adelante. De 57 y inteligencia 82. Y de inteligencia reciente en el 73. Ahí, más adelante lo vas a poner. Sí. Sí, hermano, tengo un montón de gemas que me han ido cayendo y las voy recogiendo todas. Pero... Pero creo que las vamos a vender todas porque... Claro, pero gemas... Aquí hay una con 13%. Claro, esa, esa, guárdala y venden cantidad y te dan gemputer. Para que le sumes la calidad a tus gemas. Pero si no tienen calidad, vota no. Ya. Aquí está otra con cuantity. Chao, chao, chao. ¿Qué era lo que te da el cuantity y cuánto lo vendés? ¿El cuál? El quality. ¿El quality qué? ¿En la gema? Sí, cuando las vendés, ¿qué es lo que te dan? En gemputer. Ese triángulo que le sube la calidad a la gema. ¿Tiene el triángulo azul? Sí, ese triángulo. El triángulo, perdón, como arcoíris. Sí, medio, medio, así, ajá, medio, verde, no sé. Ese de ahí le sube la calidad a la gema. ¿A la gema? Sí, lo que pasa es que esa receta, antes tú... Lo vendías una calidad de 20 level... No, una... Vendías uno, un gemputer con una gema level 20 y te daba uno calidad 20 y te daba level 1. Esa receta ya murió, ya. Ah, sí, yo sabía que había otro trafondo, porque yo antes creo que así... No, no, ya no. Ahora tienes que... Pues si vendías varias, te da una, pero con cuantity al 20. Claro, no, tienes que vender una gema level 20 más un gemputer y te daba una level 20 con level 1. Ahora ya no se puede hacer eso, eso lo han borrado, ya. Ahora, la única manera es que compres gemputer o así hagas con receta esa de vender cosas, gemas con calidad y te van dando un gemputer y tienes que subirlo así nomás. O entrar varias veces al laberinto y subir la calidad en el laberinto. En el laberinto se puede subir esta gema. Sí, claro. O lo haces así o lo haces así o compras gemcuter, los parmean. Pero los gemcuter, ¿cuánto le sube? No baja en caso de... No, no, le estuve, le sube un por ciento por cada uno. Un por ciento por cada uno, tengo aquí. Pero le voy a subir a la gema mía a ver si sube al 7 o que sea. Claro, o sea, si es, pues ahora el tema es así. Que no es como antes ya, sí, 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 he cambiado demasiado así. No, pero estoy bien porque por lo menos ahora podéis subirlo. Yo me acuerdo que antes no podía subir el cuantity de la gema a menos que te cayera. No, igual O sea, igual lo podía subir Pues la cosa es este Con la receta antigua, subía Sí, exacto Claro Pero sí, yo me acuerdo que no era tan fácil La situación de poderla subir Ah Tienes que eleviar Tienes que eleviar Tienes que eleviar la gema Pero eso lo puedes eleviar en el offhand Ahí en el otro Cuando puedes poner otra arma Ya, pues cuando haces el cambiazo Le pones ese Pero bueno Antes se podía hacer eso Yo creo que aquí viene un boji Me dicen No me lo mato un rato Me avisan más ¿Y qué es el labia del po? A ver, ¿está el po? No sé, porque tiene días perdidos Sí, pues Ayer no había ninguno En realidad No, mira, lo que pasa Lo que pasa es que nosotros sí estamos ¿Sabes cuál es el chiste? Yo, bueno, yo juego Casi todos los días Casi todos los días De repente fin de mes Porque a veces salgo Pero lo que pasa es que Dentro de este servidor de Discord Hay un canal que es privado Es privado de la gente Ah, y ahí te la vas a ir por eso no te ves Claro, ajá Y pues no me ves Ah, ok Es que hay un canal privado de ellos Sí, porque yo ayer Ayer intenté Pues intenté no Entré varias veces a ver si estaban por ahí Y no había nadie Es un canal privado Todo Discord tiene su privadito Claro Ajá Y ahí paran Y bueno, es que El bolita pues autorizado Cierta gente No, que conoce Exacto Ajá Ya con el tiempo seguramente ya Cuando pase Tenga más confianza con él Capaz te jala ahí Sí, si te acordás que vos me dijiste Ajá Ángel te voy a invitar Pero no había así nada que Claro, claro Esa cosita Sí, sí, nada Sí, esa cosita Claro Claro, claro Ajá A poco a poco Estás ir ganando la confianza de la gente Es así Sí, sí No, no, claro Ajá Por ejemplo El, por ejemplo El Po Por ejemplo El Po Tampoco tiene Autorizado Entrar a ese canal Ah, ok Sí Todavía no Todavía no llega la confianza No, todavía no le llega la confianza ¿Verdad? Sí No le han autorizado Debe ser que como vos también haces A veces el mismo negocio ¿Me entiendes? Y te tiene más Claro Sí Tal es por eso Tal es por eso ¿Se conocieron por mediante? No, no, no No, no Para decir Para serte sincero No, no ha sido por eso Eso ha sido después No, no, no Lo que pasa es que Yo lo he sentido después O sea No, no, no Después este Lo que pasa es que nosotros Antes estábamos en una guild Ok Y claro Y en esa guild Este Yo Invité a un amigo Y ese amigo Invitó a Invitó al Albolitas Al Crow Entonces ahí es donde yo lo conozco a él Pero Por cosas Por cosas del destino Por cosas del destino Pues este El Crow dejó Porque tuvo un pleito Con el dueño de la guild ¿Ya? Entonces ya a la final Se va ¿Ya? Y pasó un tiempo Yo también me fui Porque también tuve Un cierto problema Con un Con un fulano No con el dueño No con el dueño de ahí Con un fulano de ahí Pero el fulano de ahí Pues Parece que es el El querido El amigo del dueño de la guild Y simplemente pues No me hacía caso Ah bueno Aparte que no me gustaba La actitud de ser fulano Entonces ah Me largué Cuando me largué Me fui Me fui a otra guild Me fui a otra guild Estuve un tiempito Y después de eso Y después de eso El bolitas me dice Pues oye este ¿No quieres venir a mi guild? Ah ya ¿No quieres venir para acá? Ya pues Entonces Ahí entré la guild pues De los bolitos Y ahí estamos hablando Que cosa pasó Que lo que Ya pues ahí Como que Yo también le dije ¿Por qué te fuiste ahí? Ah también tuve problemas Con este La 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 Ah ya mira Ah no No era una Era la house Y la house Ya la tengo Esta house Ya la tengo Es bonita Si No te voy a decir que no Bien bonita la house De la playa Ah la Si si Hay una jayda Era la jayda Yo juraba que era Una Un laberinto Y era la jayda En realidad Pero ya yo la tengo Ya Incluso Ahora creo que estoy Utilizando una Una Nada que ver Y cuál es Estoy utilizando Una de las nuevas Ahí lo vamos a La que No 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 Hay algo raro Que te pasa en el mercado Que no me está cuadrando Hay algo raro Lo que pasa que a veces Yo Pongo un precio Y suele Y suele ser Un precio menor Para que ya Me lo compren Rápido Si exacto Pero no pasa eso Ya La pachada Que estoy vendiendo Está Horas 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 Y nada Y no se vende Algo raro Está pasando Que te iba a decir Yo Yo por lo menos Yo con eso No me No me No me No me estreso Porque en realidad Como te digo Con los craseos Yo no entiendo Ni verga Ah no Pero Mira yo te voy a decir Una cosa Yo tampoco Crafteo Yo tampoco Crafteo Lo mío Lo mío Es conseguir Esencia Es trabajo Y mapa Y ahí yo Estilo Claro Pero mira Porque Porque Yo tampoco Crafteo Pero algo Algo Más o menos El Crasteo Te deja más ganancia Por supuesto No Si si Pero como yo te digo Alguien Alguien puso Más barato De que le salió Uno mejor Ah claro Eso si Claro Es que lo que pasa Lo que pasa es que Y el tema Y el tema El crafteo Es algo complejo Si es complejo Al inicio Si Y al otro Dice De la venta Lo que pasa es que En términos de venta También pasa otro Otro problema Es que la persona Puede El otro Puede vender Lo más barato Que Es el chiste Pero que pasa A mi A veces Lo que no me gusta Del tema Del comercio De Bueno En la mayoría De juegos El comercio Se puede manipular Entonces Que pasa Hay otra personita Otra personita O no La digamos No 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 Te voy a explicar Entonces Que pasa La misma persona Que está vendiendo Digamos El El ítem Más abajo Que yo Digamos Agarra con otra cuenta Y pone El El mismo ítem A un menor precio Entonces Lo hace adrede Exacto Y nunca compasta Entonces Lo hace adrede Para que yo lo baje Eso Y lo bajo Lo bajo Entonces yo lo va bajando Y así Entonces ya Pues dice Ah que se vende El de él O si no Él agarra Y lo baja Y capaz Hasta me lo Y si tanto lo bajo Entonces yo se lo compro Exacto Lo termina comprando Y esto Y él lo revende Más claro Él lo va a revender Más tarde Más caro Y es así El comercio El comercio En estos tipos De juegos Es así Por eso que hay que dejarlo Por eso que No bajarlo Claro O sea Va a haber un momento Claro Va a haber un momento Claro Va a haber un momento En que Culano Se va a dormir O que Pero sabes que Hay otra gente Que es más profesional Ya Y que Que hace Puede dejarlo A otra persona Con la computadora Prendida Con otra cuenta Para que lo venda Eso O lo que puede pasar También Es que había ahí Esto de las botitas Es un bot de venta Puede poner un bot de venta Y simplemente Deja la computadora Prendida Y el bot Fulano Se va a hacer Cualquier cosa Ahí te decía Gente Pero eso es otro level Ya Otro level Es otro level Ya contra eso Con tres No se puede Yo lo que hago Yo lo que hago Es que por lo menos Bueno ayer Ayer que intenté Comprar El pecho ¿Verdad? Ya Lo escribí a varias personas El primero No contestó El segundo Tampoco Claro Yo sé que a veces Es tedioso Tener que vender Un item Por un chao ¿Me entiendes? Pero si está empezando La liga Te voy a poner exquisito Claro Hay que poner A vender una mierda A un chao Y después no la quiere Soltar No pongas a vender Mi mierda ¿Me entiendes? No es por el bello Ah Sí Entonces Eso Eso fue lo que Ayer me pasó Al final Le escribí como a 20 Huevones A su madre Uno queda texto Estabas este Whispeando Por un precio De un caos Sí No es que sabes Cuál es el chiste De eso Army Lo que pasa Es que a veces A mí también Me molesta eso O sea Ponen un precio Un caos Porque no es nada ¿No? Y lo ponen ahí Y tú le whisperas A Cuchusín Ninguno te contesta ¿Por qué? Porque ese fulano Se ha olvidado De eso que puso ahí Hola, Cheney Hola, hola Claro Que tiene la porquería Ahí listada Y el fulano ¿Tú crees que va a estar Se va a salir Por un caos? Hay gente Que ni por un divino Se sale O sea Ya tiene tanto Poder adquisitivo Que un divino Lo ve como un caos Exactamente Entonces ya no Ese fulano Ese fulano Se va a salir De su mapa Porque su mapa Porque su mapa Está haciendo un farmeo ¿No? Importante Y su armado Y su armado De mapa Su armado De mapa Cuesta más De un divino Entonces en la vida Va a salir Exacto Entonces ya Ya es así Ya este ¿Qué quiere? Invítame este Giovanni Vamos a salir Entonces este No va a salir No va a salir Eso también Este Vamos a salir En tu Me fue a tu Jaido En vez de venir Sí, sí Vamos a tu Jaido Oye, si me escucha mal El micro Pues si no Para abrir El discord Sí, horrible Horrible Sí, el de navegador Siempre se escucha así O de aplicación Sí, baja Bájatelo Puede Ya Te zapallo A ver Voy a tu Jaido A ver Siga hablando Porque no No te escuché Hola, hola Ahora sí Ahora sí Ya Este Oye La wea Mollejuato Creo que te conozco ¿Tú has jugado La Cepoc? Claro Él Él Lo hemos jalado Ah, ya Él lo hemos jalado Ah, ya Yo decía yo Que si me hace conocida La voz de esta persona No, sí Creo que Creo que te estuve Ayudando A elegir tu weel De 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 Sí, sí Creo que sí Pero Como te digo ¿A mí? Sí, o no Yo soy el cucarachón Él es el cucarachón Pues Ah, sí Claro Sí, sí Al final Al final Al final Al final No he cogí Ninguna La pulque Que me dijiste Pero ¿Y qué dijiste Entonces? El de frasco La Pathfinder ¿O cuál? ¿Cómo? Toxirrain Toxirrain Pero Con frasco Por eso Por eso La versión Pathfinder ¿No? La que usa frasco La Poison Con coxion Ese de ahí De frasquitos Esa se hizo Ajá Ya pues Giovanni Vamos Giovanni Vamos O sea Mira Giovanni Si es que te mueres No te salte Quédate ahí Ya sabes Ya No me voy a morir No Yo le digo a Giovanni Era para Era para entrar mejor Cuando esté la mitad ¿No? No Porque estoy con un pelito De subir de nivel Uy ya 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 entraste Vamos Dale Entre chine Entra Ya dale Lo